Querido Capricornio, ¿cuáles son los mensajes de los ángeles para ti en el mes de noviembre? La carta que te envían es acto de fe. Fíjate bien cómo esta persona, este angelito, está dando un brinco, realmente no sabe en dónde, pero va con alas, va con un color morado de transmutación y con una luz en sus manos. ¿Esto qué significa? Que los ángeles te están enviando el mensaje de que des un salto de fe, de que salgas de tu zona de confort, que te atreves a tomar decisiones en áreas que no estén tan controladas. Tú como Capricornio te gusta ser estructurado y prácticamente tener una garantía de los resultados que vas a tener ya que eres muy pensante, ¿sí? Sin embargo, es súper importante que también te des cuenta de que eres uno de los signos más exitosos del Zodíaco, ¿sí? Tú donde pones el ojo, pones el resultado. Así que no lo midas tanto. Déjate sentir en tu corazón qué tanto te apasiona. Sí mide las cosas, pero toma decisiones. También los ángeles me envían a decirte que no te enganches tanto con los problemas en tu familia. Es probable que en algunos sectores de la familia haya ciertas separaciones y que eso te haga sentir un poquito aguitado, un poquito bajón de ánimo, ¿ok? Te dicen los ángeles, en este momento dedícate a ti. Estás cerrando un ciclo, estás cerrando un año. De la forma en la que cierres este ciclo va a depender mucho en cómo abras el siguiente, ¿ok? Así que es súper importante que te concentres en los cambios. Por eso es que tu número de la suerte para este mes es el número 7, ¿ok? Un número muy positivo porque se cierran ciclos y se abren otros nuevos, pero sin dolor, se abren de forma positiva y porque los ciclos ya se cumplieron, ¿ok? Mucho cuidado con desgastar tus ojitos. De pronto puedes estar experimentando ardor en los ojos. Importante que te cuides con gotitas, que te cuides tu vista, que no veas el celular de noche y sobre todo que también bebas mucha agua. Son las recomendaciones de los ángeles para este mes. Toma decisiones, sal de tu zona de confort, entra a la zona del descubrimiento y lo primero que vas a descubrir es una versión de ti que todavía no conoces y que es todavía mejor. Eres un buen anzo en todo lo que haces, Capricornio, así que toma decisiones. Que sea de mucho éxito este mes. Besos.